Problemas de ecuaciones de segundo grado Dice ¿Cuál es el número cuyo quíntuplo aumentado en 6 es igual a su cuadrado? Su quíntuplo es 5x Aumentado en 6 es igual a su cuadrado ¿Vale? Ya está Eso es Súper difícil Vamos, una locura Es la página que yo he dado aquí Problemas para resolver con ecuaciones de segundo grado ¿Eh? Te lo acabo de dar y yo Y yo, que es la que te acabo de dar Tío, tío Y yo, porque yo lo he sacado en grande Para mí, para ti Tú eres más Tú mereces menos Tú no eres ingeniero Voy a hacer alguno Lo demás lo dejo a veces de diario Ayer salió la última nota 1,8,9 Qué lástima La última No puede ser Qué coraje 1,8,9 Estos los compañeros Menos uno Tienen menos nota que yo Estos las adignaturas Estoy yo Y luego otro Tienen menos nota que yo Pero siempre me gana Siempre saca di Digo, bueno, pues ya está ¿Cómo hago eso? ¿Quién no sabe hacer esta ecuación de segundo grado? ¿La tengo que hacer? No Pero porque aquí no pasa el 6 Porque me gusta más que x cuadrado tengo en uno que delante Yo creo que la gente cuando hay un menos aquí Se equivoca Pero vamos, que yo podría poner esto así En fin, que es igual No, que yo lo hubiera hecho yo Yo hubiera pasado la x aquí En el 6 allí Y hubiera Allí a dónde? Y me hubiera mareado Allí a dónde? Hubiera puesto menos 6 Y O sea, menos 6 en el otro lado ¿No? 5x No, no me está entendiendo ¿Esto? No, tampoco Entonces Yo hubiera puesto 5x Menos X cuadrado Igual A menos 6 ¿Para qué? No se está perdiendo Si es de grado 2 Pues tiene que estar todo en el mismo miembro Claro, porque no lo podría hacer No, este lo come con papas Ya está Vale No es más fácil esto No es más fácil esto Claro ¿Cómo no lo vas a poner? En una ecuación Criaturas Venga Y queda 5 más menos Ojo cuidado Que esto siempre es positivo Y aquí hay que tener cuidado con los signos Muy bien Muy bien Si no he venido Que es que no cojo números Bajos A tempranito menos A temprano 6 menos 1 Vale Aceptamos barco ¿Cómo? Sigo Sigo Sí O sea Es menos B ¿Verdad? Más menos Sí Es menos B ¿Digo? Venga, otra Dice, ¿qué número multiplicado por 3 es 40 unidades menor que su cuadrado? Un número al multiplicarlo por 3 sería 3X Es 40 unidades menor que su cuadrado O sea, que es su cuadrado menos 40 El triple de un número es 40 unidades menor que su cuadrado Queda X cuadrado menos 40 menos 3X O sea, ordenándolo, X cuadrado menos 3X menos 40 igual a 0 X igual a menos B, que sería 3 más menos Raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado Ojo, cuidado Partido 2 por A 3 más menos raíz de 169 Partido 2 3 más menos 13 partido 2 16 entre 2 es 8, menos 5 ¿Vale? ¿Vale? Después 1 3 pues Ya, atrás 4 1 4 8 8 11 11 12 12 14 13 que copiarlo no vale de nada, que copiarlo no vale, que lo tienes que hacer tu antes que yo es que no, 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 no es rápido, en absoluto, no, pues al ritmo al que tenéis que ir vosotros, simplemente si fuera rápido no me hubierais visto, no hacerlo dice, descompongo 8 en dos factores, cuya suma sea 6, vamos a ver, esto hay que escribirlo yo os digo que así no lo van a poner en el examen descompongo 8 en dos factores, cuya suma sea 6 dos factores, dos números, que al multiplicarlo son de 8, por ejemplo 1 por 8 son dos factores que al multiplicarlo da 8, vale, 2 por 4, es que no hay mucho tampoco, 4 por 2 y 8 por 1 es que, ¿cuáles son los dos números? ya está, porque la suma tiene que ser 6, pero bueno, me voy a plantear la ecuación igualmente los dos factores, uno será si la suma es 6, uno tiene que ser x y el otro tiene que ser 6 menos x, vale, esto es muy común y os equivocáis siempre, siempre la gente pone x y x menos 6, que yo no si la suma de dos números es 6, si uno es x, el otro es 6 menos x para que 6 menos x más x de 0 y dos factores que al multiplicarlo tiene que dar 8 está claro que son 2 y 4, digo, sí 8, ¿por qué? 2, 6 menos 2, 4, 2 por 4, 8, vale aquí, ¿qué tengo que hacer? x por 6, 6x, propiedad distributiva más por menos, menos x por x, x cuadrado ¿vale? y ahora ya lo paso todo hacia la derecha van y es mía y esto va a tener dos soluciones, 2 y 4, ¿vale? menos b, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, partido 2 por a vamos, el otro día estuve yo como en body combat y yo no le puedo decir al proceso que va rápido va al ritmo que tiene que ir, ¿no? digo yo, no va a estar ahí espérate, vamos a hacerlo lento bueno, supongo que el primer día se lo haría más lento el estwer que tienes que adaptar ritmo no, el profesor te tiene que adaptar tu ritmo tú te tienes que adaptar ritmo del profesor en body combat y supongo que lo demás también sin embargo la bici, pues, como te puede...